Los operativos de control y prevención por los uniformados de las secciones de tránsito y transporte se adelantaron en la vía Honda-Puerto Boyacá, en el sector Cruce Victoria, jurisdicción del municipio de La Dorada, donde se les hizo la señal de parea a dos vehículos tipo camión afiliados a una empresa de encomiendas. Al momento de registrar el primer automotor y sus encomiendas, se encontraron dos cajas con 10 paquetes rectangulares envueltos en cintas de color beige, en cuyo interior se encontraba una sustancia vegetal que, después de ser sometida, a arrojo positivo para marihuana, con un peso total de 20 kilos. Aquí es importante destacar que continuaremos realizando golpes contundentes a estas estructuras que se dedican a comercializar, a distribuir este estupefaciente a través de esta modalidad de encomiendas. Ya tenemos información muy importante que nos ha brindado la comunidad. Continuaremos con estos controles en todas las vías del departamento, con el fin de sacar de circulación esta sustancia que afecta a nuestros niños, niñas y adolescentes y que también obviamente nos ayuda a recuperar entornos escolares en el departamento.